Una dura advertencia lanzó el comandante del ejército a Iván Mordisco y a sus hombres. En diálogo con Semana, el general Luis Ospina, comandante del ejército, indicó que en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, donde fue suspendido el cese al fuego con las estructuras de Mordisco, luego de que una de ellas, la Carolina Ramírez, asesinara a cuatro menores de edad indígenas en el departamento del Putumayo, pues fueron reactivadas las operaciones militares en contra de dichas agrupaciones criminales. Sobre esto dijo el alto mando militar. Nosotros estamos en cuatro departamentos en este momento en contra de las disidencias, es decir, en esos cuatro departamentos, en el momento en que cualquier individuo que esté al margen de la ley, esté delinquiendo, lo sorprendamos en flagrancia, vamos a asestar el peso de la ley, que en principio es buscar su detención y estaremos muy pendientes. Es decir, si encuentran a Mordisco, actúan. Pero por supuesto, claro que sí, tenemos que hacerlo, porque es lo que nos corresponde. De igual manera, el general Ospina se refirió a esas amenazas que han lanzado las disidencias de Mordisco a los candidatos que buscan participar en la próxima contienda electoral, a quienes les están prohibiendo hacer política en algunas regiones del país. Queremos decirle como la fuerza pública más grande y en el entendido de la vida republicana que llevamos, nunca le hemos fallado a nuestra ciudadanía para que ejerzan el voto como corresponde, de acuerdo a la Constitución y la ley, y esta no va a ser la oportunidad diferente. Es decir, vamos a cumplir como ya se habló esta mañana cuando se hizo la reunión de seguimiento electoral con todo el compromiso que tenemos a lo ancho y largo del territorio nacional. Hay que mencionar que recientemente Semana reveló un informe secreto de las fuerzas militares en donde se señala que aprovechando el cese al fuego activo ordenado por el presidente Gustavo Petro, las disidencias de Iván Mordisco cometieron más de 90 acciones criminales en el país. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y para más información en semana.com.